¿Qué tal, pleba? Pues ya se llegó el momento de mostrarles este intento de serie, cortometraje. Espero que sea de su total agrado. Lo que van a ver a continuación son armas de utilería. Van a decir, porque ya me dijeron en el detrás de cámara, que se ubique como chingo. Pero quiero dejarles bien claro eso. Esas armas las renté aquí con un amigo. Y pues, menos palabras y más acción. A continuación van a ver de qué les hablo. ¿Qué tal, pleba? ¿Cómo está? Bien, bien. Seguro que no se acuerda de mí. Míreme bien. Le prometo que algún día que me vaya bien, lo voy a buscar y lo voy a ayudar. Oiga. Qué verga. Me trae para acá, por... Oye, carnal, ese carrito, ¿y quién es? Vájenme, autórenos, por favor. Y yo quiero que se arriben para acá. ¿Cómo que a la capital? ¿Cuántas veces te he dicho que no vayas para la capital, loco? Todos me conocen por Marquitos Toys. Grabándome va mejor. Ay, hijo de esta puta madre. ¿Qué roja? ¿Está chiste? Si moda, está chis, lo que sea. ¿Para ir a dar un mandadito? ¿Para donde sea? Por favor. Bien cobrado, ya sabes. ¿Puedo llegar para allá, por favor? ¿Sí, venga? Pues, usted me dice más o menos, ¿por dónde irme? Mire, si lo que quiero ir, aquí lo traigo anotado. A ver. Quiero que me lleve aquí, por favor. Ah, venga, yo voy cerquita de ahí. Como a cinco minutos, más o menos, es que mi casa está ahí. ¿Lo tiro o lo dejo ahí? Ahí está. ¿Y qué es que lo trajo para acá, para Culiacán? Mejor dígame usted cómo me va aquí en tu trabajo. Estoy viendo que trae el carro... ¿De taxi? Rayado ahí. Pues, tengo cinco taxis, oiga, la de esta madre y yo más que nada lo hago por hobby. Yo sé que el carro no es mío, pero, pues, lo hubiera podido poner en el cofre, en las puertas. No, espera. Me quita visibilidad. No, ya me acostumbré yo, oiga. La neta, ¿y usted cómo le va en su chamba? ¿Qué rollo? Pues, ¿qué le diré? ¿Si lo mira? ¿Si llega? ¿Qué hora? A ver, no se la sabe. Vale más que su carro, imagínese que también me va a dar mi trabajo. Gracias a Dios. Pues, si le fuera también, ¿dónde hubiera en taxi? A ver, múntese en él, le voy a hacer cuando va. La verga no frena esta madre. Oye, compa, no se pase de verga, no trae vacas. Oiga, pues, no pasa nada, si es la gente aquí en Culiacán, oiga, nos alteramos, nos vale verga nosotros. No, oiga, pero usted un servicio lo tiene que dar bien. Un servicio tiene que cuidar al cliente. Sí, sí, ya, pues, ya, no se enoje, ¿cómo se agüiste usted? Hay que conocerlo mejor para que tenga amigos aquí en Culiacán. ¿Cómo la ve? ¿Cuánto le costó la camisa que trae? Pues lo que trae aquí el precio. Una pregunta pendeja, venga, se contesta con una respuesta muy pendeja. Lléveme al domicilio que le pedí, por favor. Uy, amarga, amarga. ¿Qué tal, Lléveme? ¿Cómo está? Bien, bien, Lléveme. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Sí se acuerda de mí? No, oiga. ¿Seguro que no se acuerda de mí? Míreme bien. Abuela, y tú me la fueras pasado, yo fuera metido el gol, ya estaba haciendo la portería a campo. Pues tú nunca me la pasas, eres más goloso que la verga. Yo tampoco te la pasé. ¿Cómo está el detalle? Buenas noches, aquí venimos de jugar al fútbol. ¿Y usted? Aquí buscándole la vida. No, está bien. ¿Ontra el puntaco? No, pues no traemos nada, pero le prometo que algún día que me vaya bien lo voy a buscar y lo voy a ayudar. ¿Sale? Buenas noches. Ya me acordé, lo miré en el semáforo. ¿Hace cuánto? Hace como dos meses. ¿Dos meses? Más, tres meses, como tres meses, cuatro meses. ¿Hace dos años? Hace dos años. ¿Se acuerda de lo que le dije que ya ves? Sí, sí. Que cuando usted acabe, me iba a jalar a chambear. ¿Y qué tal? ¿Está listo? Sí, cómo no. Más puesto que un calcetín. ¿Todo sea por? Por mejor vida. Vámonos. Vámonos. ¿Cómo es el azar, eh? Venga, sube, chavales. Ay, qué boco está este muchacho. Sí. Te lo presento, es un... Es un amigo, medio de hace años. Mucho gusto, ya. Ándele, Raimico, para servirle a usted. Dele, oiga, si me podrá llevar allá para mi ranchito. ¿Para dónde, ya sé? Bueno, pero yo le digo por dónde. Pero se va a pagar bien. Queda como a 65 kilómetros. Ah, no, vergüenza. Es que la última, oiga, que me aventé un jale a ciega, no me va a pagar, me pones vergüenza. No, oiga, conmigo tiene todita la de ganar. Ah. Es más. ¿Ya no está enojado por cómo vine manejando? Pues no, oiga, ya estoy agarrando más confiancita. Me hice un favor aquí, pase por el señor y... Hay que darle. ¿Vamos? ¿Para adelante o para atrás? ¿Vos para un lado? Grupo, para adelante. ¿Este es cayujete? ¿Este es como se llama este chaval o? ¿Por qué? ¿Es un carico oiga? Sí, tiene muy buen oído, ve. Ah, pues. Tiene muy buen oído. Yo soy el metiche, chica. Quiero un regalo de usted. ¿Me gustó? Un regalo. ¿Qué se estropella el niño, acá? Pues que se fije en la verga, el morro. Vamos a darle la verga. Sálquese acá para México 15, acá, por favor. Para México 15, ok. ¿No se va a despartar a este muchacho? No, no, no. ¿Qué le es, güey? Oiga, no, que le dé para adelante. Estamos curados de espanto. Deberíamos de llegar a un otro o algo así, güey, para meter una recarga y comprar un desobrante. ¿Ocupa? Si llega, pues está como que... Pero su camiseta está nueva, güey, güey. Ah, no, oiga. Esta siempre que la voy a lavar, se la quito y ya que está lavada, la pongo para que la gente piense que se olvide. ¿Nunca he ido para allá para donde le digo yo? No, oiga. Pues, ¿cómo? Si no le he dicho para dónde. ¿Ustedes la de ustedes? No, pues. ¿Ustedes de él ir para allá? Yo es raro, güey, cuando salgo de aquí, la verdad, es muy raro. Ustedes de él para allá, os la vamos a pasar bien a toda madre. Me gustaría que se acara a dormir allá conmigo en el rancho. Ay, oiga. ¿Qué pasó, güey? No, digo, ay, oiga. Cuidado en qué edad. Sí, güey. Ya, de para la mañana, güey. Oiga. Bueno, que verga me traes para acá. Ah, pues, yo, pues, yo, pues, ¿para qué hacer usted, pero? Iría hace ratito, andaba muy bromista, ¿no? Allí en Culiacán. Pues, si llegue, pues, ya me da miedo. No, no, la verga. Ahorita llegamos, descansamos, nos desplastamos. ¿Y qué vamos a hacer, señora? Deslornamos, le presento a mi gente. Y se regresa usted para la capital. ¿Pero encima para el servicio? Ahorita se acuestan en un catre a la verga, ahí, señora. ¿Pero encima para el servicio? ¿Eh? Ah, bueno. No, 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 no. Señor, aquí lo busca su carnal. No, 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 no. No, 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 voy a cambiar la persona a la verga que piensan pues vamos a hablar no vamos a andar maliendo verga donde estan ustedes? donde estaban? vamos a andar a la verga, no vamos a correr vamos a andar a cambiar la gente a la verga que piensan? por que tienen pensado? a mi me van a andar maliendo verga las lobas alivianese a la verga o quieren que cambie la gente para que manden otra poca de gente para que corran a todas la verga para que tienen que cuidar la gente y no, yo los voy a cambiar la chingada a todos asi de facil y asi te estoy diciendo porque tu lo que ando valiendo verga con la chingada ay carnal ese carrito de quien es? es de un muchacho que me trajo a la capital anoche como que la capital? cuantas veces te ha dicho que no vayas para la capital loco? despues te voy a contar carnal es que fui por este muchachito desde temprano a sus orden diga? cual es su nombre? jaimico para servirle a usted a ver otra cosa la comida hace rato lo mande por la comida la quiero por favor tuve el tuve la comida que esta esperando ahi parado pues? hola oiga esta dormido pues no mas que este es el muchacho carnal? buenas tardes el taxi bueno cual es su nombre? siéntese por favor siéntese lo que pasa es que yo tengo una alarma ya pues me da hambre y me levanto pues no viejo esta buena la alarma? si si el chavalito este desde temprano se montó la pechera y esta en uno ah no pero pues es diferente pues no 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 aquí se viene a chavear no 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 quiero que le quiten al rato pues el rotulo ese que trae el taxi este chaval hoy no se va a regresar este chaval lo va a echar a ver conmigo con la vea carnal tiene buena altura se ve macizo oiga oiga seve a ver eee der se爍 calmado calmado calmao calmado Se flexiona mire carnal este chaval un persona aquí el ahorita queremos enseñarle lo que usted va a hacer appeared y vaal mandar unas bonas de vacas que tengo aquí las va a rellar es valeur Ahorita le voy a decir que es lo que usted va a mandar y va a rear. Aquí va a mandar y va a rear las vaquitas que tengo allá, el ganado que tengo. Esto que es muy cabrón. Ahí andan y les está viendo. Son puras vaquitas lecheras. Es un vergal de sol para allá. Señor, me está reportando el punto que lo mío que viene a estar chingando. ¿No es que tú eras mi amigo? ¿Cómo es que ahí viene? ¿Quién viene? Vaya, atórenlo, por favor. Y no quiero que se arriben para acá. No es que no arriban las vacas, putito. ¿Cómo la ves carnal? No es que no arriban las vacas. No es que no arriban las vacas. ¡Cáles, cáles! ¡Cáles, cáles! ¿Cómo le da el culón? ¿Qué culón? ¿Necesita que no le des chamba? ¿Cómo le da la chamba, imagínate? ¿Se va a ir para allá para el pueblo? ¿Trae algo, comida o algo? ¿Ya se fue a cuidar las vacas? ¿Ah, ya se fue? Sí, se fue a cuidar las vacas. ¡Qué bueno! ¿Ves carnal? El culón. Sí, pues. Pero no te digo, esto así no vale la pena. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es la gente armada que sale en chinga, que va a matar a fulano. ¿A qué sirve eso? Siempre que vienes tú para acá, vienen y me buscan problemas. Te ven que viene un hombre con sombrero, placoso. ¿Sí o no, tío? Sí, oye, ni siquiera que le diga que ya no venga. Y vienen a tener puros problemas. No, no, no creo. Eso no puede ser eso. ¿Cuándo nunca había venido nadie? Señor, yo estoy arreglado. Eso venía a decirte. Yo estoy arreglado por todo el mundo. Con los de arriba, pero no, pero aquí abajo. No, señor. Aquí es otro terreno. Aquí es otro rollo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me querías decir? Lo único que quería decirle que yo estoy arreglado con los de arriba y yo voy a ir para arriba, para la sierra. Ahí andarme a seguir. ¿Está bien? Que te vaya bien y que Dios te bendiga. Ándale, pues. Si gusta, sí, ya te espero. Que le vaya bien. Ándale. Dale, pues. Que le vaya bien. Todos me conocen por Marquitos Toys Grabándome va mejor